Música Eras una vez en la capital del mundo llamada Bilbao, donde había un grupo de empresarios que querían ser héroes. Para comenzar este viaje, estos 15 aspirantes a héroes tenían que pasar por distintas ciudades para llegar a celebración. La primera de las ciudades, Hábitos, donde el héroe lograba el poder de la disciplina. En la siguiente ciudad, el reencuadre, descubre el poder de triplicar las monedas que va encontrando en el viaje. En la tercera ciudad, Bach, el héroe aprende a convencer a los lugareños a vivir sin conflictos. Su próximo destino, llamado Anclas, le permitió descubrir cómo transformar cualquier estado de tristeza en alegría. Acercándose al final del viaje en la penúltima ciudad llamada Creatividad, se desprende de su ropa, sus escudos pesados y su cansancio. Ya no podía dejarse llevar más, porque estaba careciendo con los dedos llegar a celebración. Al comienzo del viaje, el héroe tenía muchas dudas. Por eso estos 15 líderes empezaron a viajar juntos. Cuando conquistaban cada ciudad descubrían un nuevo tesoro y el más importante de todos fue el empezar a creerse que realmente estaban siendo héroes. Atrás quedaron los tiempos de aburrimiento y escasez. Se dieron cuenta que cambiar era posible, ya que los lugareños de las ciudades les ayudaban a superar las pruebas y les esperaban con los brazos abiertos. Nuestros héroes empresarios se acercaban al final del viaje y cada uno de ellos tuvo una revelación. Para conquistar la meta, primero tuvieron que conquistarse a sí mismos. Cuando lo hicieron, se encontraron con que sus tesoros se habían duplicado y con lágrimas de emoción en sus ojos, sentían que eran líderes. Tras muchos intentos, muchas búsquedas, dificultades, tras haberla encontrado, tras haberla perdido, finalmente los héroes descubrieron que la consecución de este viaje les había dado la felicidad. Cien por cien, cierto. Yo creo que es altamente recomendable. Líderes del siglo XXI, yo os recomiendo que... Creo que mereció la pena. Llevar al coaching de la Marquess y lo repito sin ninguna duda. Gracias a vosotros, gracias a ti, que me habéis ayudado. Una experiencia única. Os recomiendo a todos.